Y en esta ocasión, en este segmento, hay algo muy especial que hemos querido compartirles acerca de todo lo que la pandemia ha afectado y entre eso nuestras experiencias con niños en casa. Esto definitivamente ha sido todo un nuevo descubrimiento, muchas experiencias, pero sin duda siempre encontramos todo lo mejor para que podamos salir adelante y disfrutar cada uno de esos procesos de la mejor manera, definitivamente. Así que aquí te voy a contar cuáles son esos hacks que te puedo recomendar para que esta pandemia con niños en casa sea más amable, la podamos disfrutar al máximo y sobre todo que siempre estemos sacando el máximo provecho de eso, porque ante todo aquí estamos en Platzi para que puedas seguir aprendiendo, seguir creciendo y nunca pares de aprender, sin duda puedas cumplir tus sueños. Así que aquí vamos. Lo primero que quiero contarte es que necesitas seguir soñando, soñando, continúa trabajando por tus sueños. Aquí tienes una plataforma en la cual puedes encontrar todo el contenido que necesitas, que buscas, con el que puedes aprender, seguir creciendo y no dejar de soñar, que siempre vas a encontrar las 24 horas y puedes acceder a esa ruta que tanto necesitas o que tanto te interesa y tus sueños no te detengan. Desde que estés en casa, con tus hijos, en los espacios que puedas encontrar más especiales para que puedas seguir estudiando. Lo más importante es que no te detengas. Ahora en pandemia y con tus hijos en casa no es un momento de detenernos, es un momento de seguir creciendo y es el primer consejo que te puedo dar antes de empezar en esta sección. Algo muy importante que me gusta compartirte y es súper, súper fundamental y es definir los tiempos y los momentos para todas tus actividades. Sé que hay muchas cosas que hacer. Hay que estar pendientes de los niños, del trabajo, del estudio, de la familia o de quizás algunas actividades que tendremos que hacer día a día. Y es muy importante definir el tiempo que cada una de estas tareas va a tomar o en el cual va a suceder. De esta manera será mucho más fácil poder tener un control de hasta dónde podemos llegar y en qué momento vamos a hacer cada actividad y no abrumarnos con quizás demasiadas cosas que en un día podamos llevar a cabo. Delimita el alcance de cada día. Y esto es fundamental porque cada día tiene muchas tareas y a lo mejor siguen surgiendo más y en el trabajo hay una reunión y luego hay que hacer demasiadas cosas, pero hay que saber cuándo decir que no. ¿Cuál es el momento en el que sabes que ya no puedes más con esta tarea o que puedes esperar porque tiene quizás una prioridad más baja y la puedes hacer el día siguiente? A lo mejor ahí ya puedes decir, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Puedo recibir X tareas más por X tiempo, pero ya es momento de parar, ya no puedo más, mañana puedo continuar y todo va a estar bien. Es muy importante tener muy claros hasta dónde podemos llegar en cuanto a nuestras energías y también que nuestra salud esté siempre por medio y que por supuesto no dejemos de disfrutar nuestro papel profesional con nuestro papel de mamá. Estamos en casa y es más que nunca cuando puedes aprovechar el tiempo de la mejor manera. El trabajo remoto y la educación online sin duda es una gran oportunidad para ti en este momento que estamos cuidándonos todos desde casa. Es importante este punto y aquí me quiero detener un poco porque hay que tomar un descanso, pero no de esos descansos que decimos hoy me voy a levantar a las 10 de la mañana porque voy a descansar. Un descanso de todo. Tómate al menos una vez al día, pueden ser en más ocasiones, en diferentes puntos de tu día, un descanso. Pero no es un descanso que solo se basa en dormir o solo un descanso en ver la televisión, es un descanso de todo, una desconexión total por unos minutos. Puedes tomarte tu té o tu bebida favorita en la que puedas relajarte, pensar en otras cosas, todo lo que te haga feliz, te anime y te haga sonreír. Piensa en cosas que te puedan hacer muy feliz, imagina cómo te visualizas y en todos esos momentos respira profundo. Este hack a mí me sirve muchísimo porque en el día hay muchas tareas que debemos llevar a cabo, pero siempre va a haber un espacio para tomármelo y descansar, para pensar en mí, para consentirme, para decir, este es un día maravilloso, todo va a estar bien, tengo aún muchas tareas que hacer, pero puedo hacerlo. Pero es un momento muy importante que debes regalarte, como las pausas activas, como los momentos en familia, como todo el tiempo de las demás tareas. Este tiempo es súper importante que no lo dejes pasar, ni que lo menosprecies, o que quizás te asignaron alguna tarea que en ese momento estaba designado. Si la tarea no es de una prioridad superior, esta es tu prioridad superior siempre. Tomarte ese break, respirar, pensar en cosas positivas y seguir adelante cuando ya este momento haya finalizado. Sin duda, es algo que te vas a agradecer muchísimo, que tu cuerpo te lo va a agradecer, y también tu familia, también tus hijos, porque necesitan que estés muy, muy en paz. Y esto ayuda definitivamente demasiado. Algo que me encanta y es jugar. Juega. Para mí es una de las cosas más divertidas. Juega a imaginar, a creer, a reír, a sorprenderte. Si tienes niños pequeños, es mucho mejor, porque puedes sacar ese espacio y tomar ese espacio para jugar con él o con ellos y divertirte. Juega con sus colores, sus juguetes. Imagina, habla, siéntete como si tú también fueras de su edad. Y vas a ver cómo vas a disfrutar ese momento para que también sea un momento tuyo, en el que te vas totalmente a dispersar de todas las cosas que te puedan estar preocupando, lo que te falta por hacer, el trabajo, el estudio, los pendientes, las tareas, esto no está. Es un momento para divertirse, para sonreír, reír mucho, hacer las cosquillas. Sin duda, es un momento que también vas a agradecer demasiado y que además lo puedes compartir con tus hijos. Igual que las demás actividades, es muy importante que establezcas en qué momento va a suceder para que esto no se pueda cruzar o puedas sentirte mal porque de pronto usaste un momento que no era el mejor para llevar a cabo esta tarea. Delimita bien el momento, pero sí es importante que esta tarea la hagas todos los días y no dejes de compartir con tus pequeños. Cuida tu salud emocional. Y este es el final consejo que te quiero dar, pero que por supuesto no es menos importante. Tu salud emocional en los tiempos de cuarentena, que debemos estar en casa, que lo mejor es cuidarnos porque tenemos niños en casa, porque tenemos familiares por nosotros mismos y las demás personas. Debemos estar muy concentrados en que todo va a estar bien, pero muchas veces no es muy fácil. Pide ayuda cada vez que lo necesitas. Y acepta esta ayuda. No siempre es tan fácil. Muchas veces va a ser algo que genere estrés, pero tu salud emocional y tu salud mental es fundamental. Busca la ayuda en este momento. Hay muchas formas de encontrar esta ayuda emocional, psicológica a través de internet. Utilízala y alza la mano. Somos súper mamás, somos súper papás, pero sin duda también necesitamos ese apoyo que nos permita descargar un poco y salir adelante para que toda nuestra familia se encuentre también en condiciones geniales, emocionales y podamos disfrutar este tiempo en casa, que no se convierta en un tiempo de estrés, depresión, sino que podamos sacarlo adelante de una manera positiva y sacar lo mejor de esta época. Así que con estos hacks que te he dejado el día de hoy, ven, pues me despido y estoy súper agradecida y súper contenta de estar aquí. Por supuesto, si has aplicado algunos hacks o has descubierto cosas que puedes aplicar en tu hogar, compártenoslos también a través de nuestras cuentas de Twitter y estaremos súper felices de conocer y compartir cuáles son también esos consejos y esos puntos que has descubierto que podemos hacer para aprovechar mucho mejor a nuestros hijos como mamás y como papás en la pandemia. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live, es gratis y ocurre en platzi.com diagonal live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.